Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte de locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Me perdí caminando por Madrid Contando estrellas en París Cenando en Nueva York Confundí viviendo en lo superficial Los sueños con la realidad Pero mi alma despertó Y luego vino una luz brillante Que desde lejos me dijo Eran tus ojos como diamantes Y en ese instante yo supe que Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Que tengo todo Y si tú sientes con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Que tengo todo Y si tú sientes con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Solo así Perdiendo todo Me encanta verte en la mañana Recostadita allí en la cama Me encanta verte preparando El café con tantas ganas Dulcecito pa' alegrarme el alma Me encanta verte soñar Me gusta verte reír Me gusta verte reír Me fascina verte enojadita Con tus caprichos y tus dramas Y en la cama convertida en llamas Tú me llenas de la alma Ya sé que yo me enamoré Tengo poca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegra mis días Con tus besitos de colores Yo prometo amarte Nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida La dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegra mis días Con tus besitos de colores Besitos de colores Besitos de colores Besitos de colores Descírtelo Llevo días practicando en el espejo Llevo meses con las ganas de robarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente, vente pa' quererte Vente pa' llevarte Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte del mal Cuando se quiere El amor te atrapa Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando se quiere Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Vamos allá Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Vamos allá Si tan solo tú supieras Lo que yo siento al mirarte Si tan solo entendieras Lo bien que se siente amarte Si un beso me dieras Quizás te sintieras Igual que yo Que yo Si te vas por un segundo A mí se me acaba el mundo Si te vas por un momento A mí se me acaba el mundo Si un beso me dieras Quizás te sintieras Igual que yo Que yo Vente Vente, vente pa' quererte Vente pa' llévate Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte Vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte Cuando sé que el amor te atrama Es algo que no puedes No puedes evitar Cuando sé que Sobran las ganas Y cuando tú te acercas Mi corazón Retumbado Retumbado Yeah